No me gusta que me digas, mi gordita, porque me gusta comer con tortilla. Es un manjar para mi paladar. Me gusta tragar. Ay, me gusta el ramen. Me gusta comer, oh, bebé. Deja de comer. Siempre te quieres detener. Cuando ves un puesto que sea de tortas o de gorditas, deja de tragar. Yeah. Vamos a zumbar para bajar las calorías que estás subiendo. Para dejar esta longita de acá. Y seas mi flaquita. Yeah. No me gusta que me digas, mi gordita, porque me gusta comer con tortilla. Es un manjar para mi paladar. Me gusta tragar. Oh, me gusta el ramen. Me gusta comer, oh, bebé. No me digas, mi gordita, porque me gusta comer con tortilla. Es un manjar para mi paladar. Me gusta tragar. Oh, me gusta el ramen. Me gusta comer, oh, bebé. No me gusta comer, oh, bebé.